Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy quiero mostrarte cómo realizar una animación facial para personajes 2D. Este tipo de técnicas la verdad que requiere de mucho conocimiento, pero la opción que hoy te traigo es bastante sencillo, pues únicamente vamos a utilizar todas las herramientas nativas de After. Es decir, no vamos a utilizar de ningún plugin, de ningún otro programa, y para el diseño de nuestro personaje todo va a estar en la creatividad. Y así es, únicamente vamos a utilizar la cámara 3D para poder dar esa sensación de movimiento 3D. Si eres nuevo en este canal, aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual. Por lo tanto, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en After, lo primero que debes crear es una nueva composición. Vas a dar clic en este icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición. Vas a renombrarlo por animación facial. En mi caso voy a manejar una anchura de 1920 y una altura de 1080. De igual manera, la velocidad de fotogramas lo voy a manejar en 59.94, pero siéntete libre de modificar estas opciones a tu gusto o las que mejor se adapten a tu proyecto. En cuanto a la duración, yo le voy a dar de 10 segundos, pues únicamente va a ser para mostrarte este tutorial y luego das clic en aceptar. Y bien, una vez que ya tenemos creado el proyecto, el siguiente paso es crear el personaje. En realidad, esta es la parte que más tarda del tutorial, pues vamos a crear desde cero y con puras formas nativas. Es decir, no vamos a utilizar ningún otro programa como Adobe Photoshop o Adobe Illustrator. Así que también esto depende mucho de tu creatividad. En este caso me voy a ilustrar a mí mismo, pero trata de adaptar las formas para que te puedas animar tú o a cualquier otra persona o crear tu propio personaje. Bien, lo primero que voy a crear es la cara. Así que vamos a ir al menú y seleccionar la forma. Vas a dejar presionado y vas a seleccionar herramienta rectángulo redondeado. Y bien, en mi caso voy a dar doble clic, ya que a partir de aquí voy a empezar a darle la forma. Voy a abrir las opciones del rectángulo y luego trazado de rectángulo. En esta parte tenemos las opciones de la forma, tamaño, posición y redondez. En mi caso voy a desactivar la escala uniforme para que pueda modificar el eje X y Y individualmente. En el eje X voy a colocar 450 y en el eje Y voy a colocar 650 y la redondez la voy a aumentar a 500. De esta manera ya tenemos una especie de óvalo. Antes de darle color voy a renombrar mi capa por cara. Ven, ahora sí, vamos a seleccionar el relleno y asegúrate de que no tenga ningún trazado. Únicamente da clic sobre el texto y te abrirá la siguiente ventana y seleccionas este icono que tiene una línea roja para que no tenga ningún trazado. Y luego das clic en aceptar. Y bien, en cuanto al color de relleno, voy a colocar el siguiente código, D2AE8B y luego doy clic en aceptar, aunque siéntete libre de darle el color que tú quieras. Y bien, ya tenemos la base de nuestra cara, ahora vamos a duplicar esta capa, teniendo seleccionada vas a presionar CTRL D y ahora la voy a renombrar por ojos. En este caso voy a cambiar el color de relleno, ahora por un color negro. Bien, voy a abrir las opciones y voy a modificar el tamaño nuevamente en X y Y. Abrimos trazado de rectángulo y en el eje X voy a colocar 50 y en el eje Y voy a colocar 100. De esta manera tendremos la siguiente forma, ahora vamos a posicionarla, de igual manera en las opciones del trazado encontrarás posición, en el eje X voy a colocar menos 90. Y listo, ya hemos colocado el ojo izquierdo, ahora para colocar el ojo derecho únicamente vas a seleccionar rectángulo y vas a duplicarlo con CTRL D. Ya tenemos un segundo rectángulo y nuevamente abrimos las opciones para modificar la posición, en este caso ahora lo vamos a pasar a 90. Y listo, ya tenemos los ojos. Y bien, ahora voy a crear unos lentes, como ustedes pueden notar pues uso lentes, aunque ustedes pueden modificarlos para que sean lentes de sol si es que quieren ponerle a su personaje. Pero bueno, en este caso voy a crear un círculo, entonces voy a cambiar mi forma, voy a dejar presionado y ahora voy a seleccionar herramienta elipse. De igual manera, una vez que la tengo seleccionada voy a dar doble clic y voy a cambiar el color de relleno y voy a colocar el siguiente código, 25CCF7. Ya que son lentes de aumento, voy a poner ese tono azul para el cristal, pero tú puedes poner el color que quieras. Bien, además del color, en esta ocasión sí voy a colocar un trazado, así que voy a activarlo y voy a seleccionar un color negro. En cuanto al grosor del trazado voy a colocar de 20 píxeles. Y ahora sí podemos empezar a modificar, pero antes voy a cambiar el nombre por lentes. Bien, abrimos las opciones del elipse. Y voy a desactivar la escala uniforme en el tamaño. Voy a colocar por el momento 1080 en el eje X para que se ponga totalmente circular. Vuelvo a activar la casilla para que ahora sí pueda modificarlo de manera uniforme. Y voy a colocar el siguiente valor. 200 en X y Y. Y para que pueda empezar a tomar forma de lente, voy a abrir las opciones del relleno. Y la opacidad la voy a modificar a un 10%. Y sí se ve bastante tenue, pero únicamente es para dar la sensación. Bien, ahora voy a empezar a crear los reflejos del mismo lente. Para esto voy a tener seleccionada la capa de lentes y luego voy a seleccionar mi herramienta pluma. Y voy a empezar a crear la siguiente forma. Una vez que ya tenemos un medio círculo, vamos a la capa de lentes y podrás notar que ahora ya tenemos una forma. Una vez teniendo seleccionada la capa de formas, ya podemos quitar el trazado. Y ahora cambiar el color de relleno a un color blanco. Aunque en las opciones de relleno, vamos a abrir las opciones y vamos a aumentar la opacidad, en este caso a 25%. Bien, como puedes notar, el reflejo se pasa por el contorno. Por lo tanto, vamos a modificar la posición de la forma, es decir, vamos a pasarla por debajo del elipse. Y listo. Ahora voy a crear otro pequeño reflejo un poco más arriba. Pero para poder crearla dentro de la misma capa, tengo que seleccionar la capa de lentes. Y ahora sí, puedo empezar a trazar. Y bien, realizo los mismos pasos. Abro las opciones, abro el relleno, reduzco la opacidad a 25% y reacomodo la forma por debajo del elipse. Y bien, ya tenemos nuestro reflejo. Ahora vamos a agrupar estas formas en una sola capa. Así que vas a seleccionar la capa de lentes y luego vas a dar clic en agregar y luego grupo vacío. Una vez que ya tengas el grupo vacío, puedes renombrarlo por lente izquierdo. Y ahora sí, seleccionas las otras capas y las colocas dentro del lente izquierdo. De esta manera ya tenemos todo en una sola capa. Abrimos las opciones y luego transformar. Aquí vamos a modificar la posición. En el eje X vamos a colocar menos 100. Y bien, ya acomodamos el lente del lado izquierdo. Ahora, vamos a seleccionar esta capa y la duplicamos con control D. Vamos a renombrarla por lente derecho. Nuevamente abrimos las opciones, transformar y vamos a pasarla del otro lado en posición. Ahora vamos a poner 100. Y listo, ya tenemos creado nuestros lentes. Ahora vamos a crear las orejas. Para esto nuevamente vamos a crear un círculo. Voy a seleccionar mi herramienta elipse. Voy a dar doble clic y voy a renombrar la capa por orejas. Y ahora sí, empezamos a modificar las opciones. Abrimos la capa de elipse, trazado y voy a modificar el tamaño. Desactivo la casilla y voy a colocar en el eje X 1080 para que se me ponga totalmente circular. Y nuevamente vuelvo a activar la casilla uniforme. Y ahora sí, ya lo puedo reescalar. En este caso voy a colocar un valor de 150. Cambio el relleno. Y con el gotero voy a seleccionar el mismo color que la cara. Bien, ahora voy a volver a duplicar la capa elipse con control D. ¿Por qué la estoy duplicando? En mi caso tengo expansiones en las orejas, por lo tanto voy a crear el arete. Así que si tu personaje no lleva ningún accesorio en las orejas, puede saltarte este pequeño paso. Bien, entonces abro las opciones de elipse 2. Abro el relleno. Y en este caso voy a cambiarlo a un color negro. Así me va a ser más sencillo colocarlo en posición. Ahora abro las opciones del trazado. Y en cuanto al tamaño lo reduzco a 50. Y la posición en el eje X voy a colocarlo en menos 25. Y luego en el eje Y a 25. De esta manera ya estará colocado en esta posición. Y bien, vamos a hacer lo mismo que en los lentes. Voy a seleccionar la capa de orejas y voy a crear un grupo vacío dando clic en agregar. Grupo vacío. Lo renombro por oreja izquierda. Y meto estas capas dentro del grupo. Ahora sí, abro las opciones de oreja. Transformar. Y la reposiciono en el eje X a menos 225. Para que quede justo del lado izquierdo. Por último voy a duplicar esta capa de oreja izquierda. Con control D. La renombramos. Ahora por oreja derecha. Abro las opciones. Transformar. Y vamos a pasarla del otro lado. En este caso 225. Y vamos a cambiar el arete ahora de este lado. Simplemente abrimos las opciones de elipse 2. Trazado. Y modificamos el valor en el eje X de negativo a positivo. Es decir 25. Y listo, ya tenemos ambas orejas. Pero ahora esta capa de orejas vamos a posicionarla por debajo de cara. Para que se encuentren por la parte de atrás. Bien, ahora vamos a crear la boca. Para esto voy a seleccionar mi forma de herramienta rectángulo redondeado. Una vez seleccionado voy a cambiar el color de relleno por un color blanco. Y voy a dar doble clic. Y se me va a crear por toda la composición. Pero así me es más fácil darle la medida que yo quiero. Bien, vamos a renombrar la capa. Y vamos a ponerle boca. O dientes. Bien, abrimos las opciones del rectángulo. Desactivamos la casilla en escala. Para que podamos modificar individualmente el eje X y el eje Y. En el eje X voy a colocar un valor de 200. Y en el eje Y de 80. Luego vamos a cambiar la redondez a 500. Y la posición vamos a cambiarla a 180. Todos estos valores que te estoy dando. Pueden variar acorde al diseño de tu personaje. Así que únicamente ve jugando con todos estos valores. Hasta encontrar la posición correcta y el tamaño correcto. Y bien, en mi caso voy a crear un bigote. Para esto voy a seleccionar la herramienta pluma. Y voy a quitar el color de relleno. Dando clic sobre el texto. Y luego quito dando clic en este icono. Aceptar. Y ahora voy a colocar un trazo de color negro. Bien, voy a acercarme. Y voy a guiarme por el tamaño de la boca. Así que voy a dar clic más o menos por aquí. Y luego voy a presionar la tecla Shift. Me voy a posicionar del otro lado. Y nuevamente voy a dar clic. De esta manera me voy a asegurar que esté totalmente horizontal. Y aquí voy a aumentar el tamaño del trazo a 50 pixeles. Para que sea algo grueso. Bien, voy a renombrar la capa por bigote. Abro las opciones. Y voy a ubicar trazo. Abro las opciones. Y como puedes notar está totalmente cuadrado. Para cambiar esto vamos a ubicar fin de línea. Y vamos a modificarlo de fin cuadrado a fin redondo. Y bien, vamos a abrir ahora las opciones de transformar. Y voy a modificar la posición en el eje Y. Voy a colocar menos 20. Para que se encuentre un poco por arriba de los dientes o la boca. Y bien, teniendo la capa de bigote seleccionada. Vas a agregar, dando clic en este icono. La opción de torsión. Abrimos las opciones. Y si empezamos a modificar el ángulo. Puedes notar que se empieza a curvear el bigote. En este caso voy a colocar un valor de 25. Y luego el central vas a modificarlo. En mi caso a 100. Para que la curva se pase al centro. Y quede de esta manera. Si después de la curva está un poco arriba. Únicamente desplazamos la posición. En este caso lo regresamos a cero. Creo que después de la curvatura. En esa posición se ve correcto. Bien, ahora vamos a crear una pequeña barba. Para esto voy a seleccionar mi herramienta de elipse. Y voy a quitar el trazado. Y voy a darle un color de relleno negro. Bien, voy a dar doble clic. Voy a renombrar la capa por barba. Y ahora sí vamos a empezar a modificar las opciones. Desactivo la casilla de tamaño. Y en el eje X voy a colocar un valor de 125. Y en el eje Y un valor de 80. De igual manera voy a modificar la posición. En este caso en el eje Y. Y voy a colocar 320. Y bien, de esta manera se ve bastante bien. Ahora, esta capa de barba vamos a pasarla por debajo de la capa de boca. Ya que cuando nosotros le demos movimiento. Si en algún momento nuestra boca se llega a posicionar sobre nuestra barba. La barba no va a estar por enfrente. Y bien, ya por último para terminar el diseño de nuestro personaje. Vamos a crear el cabello. Para esto vamos a seleccionar la herramienta pluma. Nos aseguramos de no tener seleccionada ninguna capa. Ya que si no nos va a crear una máscara. O inclusive podemos bloquearlas. De esta manera nos aseguramos que no vamos a tocar ninguna de ellas. Y empezamos a crear el diseño de nuestro cabello. Aquí realmente va a depender mucho de la forma del cabello. Así que simplemente ve creando puntos. Hasta encontrar el diseño que más te guste. Voy a adelantar este paso. Hasta que tenga el diseño del cabello completo. Bien, una vez que ya tenemos el diseño. Vamos a renombrarlo por cabello. Aunque yo también te recomiendo que hagas nuevamente un círculo. Vamos a dar doble clic. Que sea del mismo color que nuestro cabello. Y vas a renombrarlo por cabello. Atrás. Ya que cuando nosotros le demos el movimiento 3D. Debemos de tener algo en la parte de atrás. Que siga simulando nuestro cabello. Así que para esto vamos a abrir las opciones. Voy a desactivar esta casilla. Y voy a colocar 1080. Para que sea totalmente circular. Y luego vuelvo a activar la casilla. Y ahora si le doy el tamaño uniforme. Y voy a cambiarlo a 450. En cuanto a la posición. En el eje X voy a colocar menos 70. Para que esté ligeramente más arriba. Y ahora si esta capa la movemos por debajo de todas. Aunque por el momento no se ve. Pero cuando le demos la animación 3D. Vas a notar esa diferencia. Y ven, ahora si vamos a darle movimiento 3D. A nuestro personaje. Para esto vamos a crear una cámara. Vas a dar clic derecho. Nuevo. Cámara. En este caso yo te recomiendo que manejes un tamaño de 24 milímetros. Ya que si colocas un valor más alto. Al momento de mover la cámara. Los valores van a estar muy cortos. Y se va a mover demasiado. Por lo que 24 siento que está bien. Y ven, das clic en aceptar. Nos saldrá la siguiente advertencia. Ya que nuestras capas aún no son 3D. Pero das clic en aceptar. Desbloqueamos las capas. Si es que las bloqueaste. Y luego vamos a convertirlas en capas 3D. Dando clic en la siguiente columna. En el caso de que no tengas esta parte visible. Únicamente da clic en el siguiente icono. Y listo. Ahora, si nosotros seleccionamos la cámara. Y luego presionas la tecla P. Para abrir las opciones de posición. Y empiezas a moverlo. En realidad todavía no tiene esa sensación 3D. Ya que tenemos que modificar cada una de estas capas. Dándole profundidad moviendo la posición en el eje Z. Así que vas a seleccionar todas las capas. Y luego vas a presionar la tecla P. Para abrir las opciones de posición. Y vas a empezar a modificarlas. Bien, en este caso voy a cambiar mi vista. De 1 a 2 vistas. De esta manera puedas ver el resultado. Voy a dar clic y la voy a cambiar. A izquierda. Bien, si yo selecciono el cabello. Voy a darle un valor en el eje Z. De menos 50. Recuerda que los valores negativos. Van a estar hacia el frente. Es decir, más cerca de la cámara. En cuanto al bigote. Voy a modificar su posición. En el eje Z. A menos 150. La boca la voy a modificar. A menos 100. La barba la voy a modificar. A menos 50. Los lentes los voy a modificar. A menos 200. Los ojos los voy a modificar. A menos 100. La cara la voy a dejar tal como está. En el eje 0. Las orejas. Vamos a pasarlas hacia atrás. Dándole un valor de 100. Y el cabello. Que es la parte de atrás. Vamos a modificarlo. A 150. Aunque como puedes ver. Debido a la profundidad. Se hizo ligeramente más pequeño. Que nuestra cabeza. Así que teniendo la capa seleccionada. Vas a presionar la tecla S. Y vas a aumentar la escala. En mi caso a 115. Para que vuelva a abarcar. Casi al límite de la cabeza. Bien. Como puedes notar. Ya están organizados. En diferentes profundidades. Si yo cambio mi vista. A personalizado. Puedes notar. Como están acomodados. Posiblemente así se vea bastante extraño. Pero ya cuando regresas. A la normalidad. Y empiezas a modificar. La posición de la cámara. Ahora sí. Ya tenemos. Ese movimiento 3D. Y bien. Lo único que resta. Es animarlo. Antes de animarlo. Yo te recomiendo. Que hagas un fondo. Así que para esto. Voy a seleccionar. Mi herramienta rectángulo. Voy a dar doble clic. Renombro por fondo. La coloco. Hasta abajo de todas. Y voy a cambiar. El color de mi fondo. En este caso. Voy a colocar. El siguiente código. FF 5858. Aunque siéntate libre. De utilizar. El fondo de color. Que quieras. O el diseño que quieras. Ahora sí. Tomamos las opciones. De la cámara. En posición. Creas un fotograma. Te desplazas. Y puedes empezar. A modificar a tu gusto. En el eje X. Y en el eje Y. Y listo. Ya tenemos. La primera animación. Así que siéntate libre. De animar. A tu gusto. Y bien. Como puedes notar. Ya terminamos la animación. Y únicamente tenemos. Estos fotogramas. Estos fotogramas. Únicamente se movieron. En la posición. X y Y. Al final. Seleccione todos. Y presione la tecla. F9. Para suavizar la animación. Y tendremos. El siguiente resultado. Y bueno creativo. Como pudiste notar. Esta solución. Es bastante sencillo. Así nos evitamos. De utilizar plugins. O muchísimas capas vinculadas. Aunque claro. No sustituye. Ese tipo de técnicas. Ya que esas se utilizan. Para una animación. Más avanzada. Y compleja. Pero esto nos puede sacar. De un apuro. En una animación básica. Y queda bastante bien. Si te gustó este video. Dale me gusta. Me ayudarías muchísimo. Compartiéndolo con tus amigos creativos. Recuerda que todos los proyectos. Que realices en este canal. Me los puedes compartir. A cualquiera de mis redes sociales. Las cuales te dejaré. Abajo en la descripción. O también van a estar apareciendo por acá. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.